Conviertete en miembro del canal Insignias, Emojis, saludos en mis videos y videos personalizados Hola, hola, hola mi gente bonita de YouTube, no olviden compartir este video Hoy regresa el ASMR con tijeras, vale? Vamos a hacer ASMR con tijeras, un sonido que les haya gustado mucho Pero déjenme tomar un poquito de agua rápido porque tengo mucha sed Delicioso Ahora si A comenzar No No It 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 un poco más boba a la izquierda hayamos notado que mora ASMR no es diestro au, perdón, es diestro a la izquierda 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 a la izquierda